Beto Alfa Noticias 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 no solo eso de que yo me dijeron que yo ya no me iban a atender, empecé a estar mal y yo me vine ahora sí que caminando para llegar a la terminal, entonces sentía mis piernas bien pesadas y con diarrea, empecé con diarrea y toda la noche y ahorita ya pase a consulta, ahorita mandé sacar mi medicamento, que hace uno pues cola ahí para estar sacando medicamentos. ¿Y qué le dijeron? Pues me dijeron que hasta ahorita me dijo la doctora que me atendió que está eso, hasta ahorita no sabemos, dijo si va a haber solución, dijo, y va a haber servicio o ya no, dijo pues eso no lo sabemos, dijo, abrió pues le dije ustedes no lo saben, menos yo que ya como paciente le dije yo no sé nada, pues que hay todo de salud, siempre hay un problema, pues si ya en ese caso que no nos van a atender, no queda más que ya regresar a nuestra casa y ya esperar la hora que ya nos toca ya la muerte, porque no hay más que otra cosa que hacer. Yo quisiera pues ahora pedir aquí a quien será el gobierno que nos ayuda con algo, que sí, que ve por los medicamentos, he escuchado su noticia, que él va a sufrir medicamentos en las clínicas, que va a ayudar a los pobres, todo eso. Bueno, yo quisiera que también así nos ayudara en este caso que tenemos nosotros, porque no toda la mayoría tengan problemas. Oye, ya mecha, ¿para acá había traído a su hija en la silla de ruedas también? Oye, ya mecha, ¿para acá había traído a su hija en la silla de ruedas también? Oye, ya mecha, ¿para sacarla? ¿para sacarla? ¿para sacarla? ¿para sacarla porque está hablando? Oye, yo sí lo necesito, porque tengo hijos para ver todavía qué van a hacer todavía. Yo soy Adelina González Rublero. No tiene dinero, bueno, a veces compra porque aquí se quedan ellos sin medicamentos, entonces uno tiene que esperar y si uno tiene dinero lo pueden comprar y si uno no tiene dinero los pacientes van a estar sin medicamentos. Todos los subrogados que hay para estudios de la niña no hay porque no hay subrogado. Yo lo tengo que hacer de mi dinero porque no hay. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Mercedes López Méndez. ¿Y la niña? Mi paciente es Ana Elizabeth Ramos López. ¿Cuántos años tiene? Ella cumplió 18 años. ¿Y no hay medicamento para ella? ¿No hay atención tampoco? Atención de la quebradura de su pie no hubo, no hubo. Me mandaron a México, dice que México no me recibió, que dice que porque, no sé si sea por supuesto, no sé por qué motivo no me la recibieron en México. ¿Y ella también necesita hemodiálisis? Sí, ella tiene hemodiálisis, sí, sí. Mis amigos, ahí lo tienen. Esto es la realidad de nuestro país, de nuestros mexicanos pobres. Mientras se preocupan en la misma ciudad, en la misma semana, van hasta Tapachula, Chiapas, lo de la cuarta deformación, a cuidar, a proteger, a ver la situación de los migrantes. Y mientras nuestros mexicanos pobres de la tercera edad, sin dinero, sin atención médica, están sufriendo, señores, no es posible que esto esté pasando en nuestro país. De un gobierno que presume que es la transformación de México, esté acabando con la vida, con la felicidad de nuestros mexicanos. ¿Dónde diablos están los derechos humanos de los mexicanos? Ese lema de primero los pobres, ¿dónde diablos está? Bueno amigos, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas de lo que está pasando con nuestros mexicanos pobres? Con la realidad, no hay servicio médico, no tienen para pagar el servicio médico que ahora el gobierno de López Obrador les impuso. ¿Y cómo le van a hacer? Como dice nuestra mexicana de la tercera edad de Motocintra, Chiapas, no tenemos dinero, nomás a esperar el día que nos toque. Increíble, déjanos tu comentario aquí abajo. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas y sepa la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias, bendiciones, viva libertad y nos vemos en la próxima.